Los miembros de la comisión organizadora participaron de la mesa técnica del Valle del Río Chunchuca, donde integran diferentes instituciones públicas y privadas con la finalidad de establecer un plan de trabajo y la elaboración del plan estratégico. En el Valle del Chunchuca, que abarca como cuatro distritos, estamos hablando de Chontalí, de Pomahuaca, de Colasay y Jaén, hay el 30% de la producción de café de la provincia. Hay más de 6.000 hectáreas, más de 5.500 productores con café, solo con café, y café es como el 60% de todo lo que es la agricultura de la cuenca. Y realmente es importante la mesa técnica porque no hay planificación a nivel de cuenca, porque no hay documentos que nos ayuden a trabajar a nivel espacial. La cita se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Jaén, donde las autoridades universitarias mostraron interés en intervenir en los cuatro distritos de esta jurisdicción, con investigación científica para ayudar al sector productivo en sus diferentes problemas. ¿Qué une a los tres gobiernos locales, a los espacios? La carretera. La carretera es transversal a cuatro gobiernos distritales. Entonces no podría trabajar cada uno independientemente, deberían juntarse. Un problema serio que tenemos a nivel de la cuenca es el tema de dónde van las aguas residuales de las poblaciones. Entonces deberían trabajar de manera conjunta para solucionar todo el problema de los desagües. El interés de la UNJ de intervenir en el sector productivo ha sido bien vista por las diferentes instituciones públicas y privadas, ya que sería la primera vez de este acercamiento que tiene esta casa de estudios con su personal técnico hacia el sector productivo. A mí me ha llamado mucho la atención el interés que está poniendo la universidad por involucrarse en temas de investigación, en temas de desarrollo a nivel de paisaje. Me gustó muchísimo las palabras del presidente de enfocar en territorio. Ahora todas las propuestas están enfocadas en paisajes, no podemos seguir trabajando en fincas. Tenemos que mirar las unidades más grandes a nivel de cuencas, a nivel de provincias, a nivel de territorio. Esa es la propuesta, la estrategia fundamental y me parece muy bien lo que viene haciendo la universidad. Para el próximo 26 y 27 de agosto se llevará a cabo la próxima reunión, en donde se tiene previsto el desarrollo del taller de planificación estratégica y así establecer en el más breve plazo un plan de acción para solucionar los principales problemas. Lo que nosotros quisiéramos es llegar a los 26 y 27 con representantes de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de las ONGs y de toda la sociedad civil, llegar a la reunión para hacer la propuesta estratégica. Ahorita estamos en un comité pequeño, pero lo que necesitamos hacia adelante es tener la participación de las diferentes instituciones que están presentes en el paisaje. Hasta la fecha, la UNJ viene estableciendo lazos interinstitucionales con la finalidad de ofrecer el soporte técnico con investigación por parte de los estudiantes y docentes de esta casa de estudios.